Con machete en mano, roba bicicleta afuera de panadería. Un joven en bicicleta fue a comprar pan por la mañana. Un criminal aprovechó el momento para robar el vehículo. La víctima se dio cuenta del robo, pero fue amenazada por el ladrón, que blandía un machete. El joven intentó atacar al delincuente con la charola del pan. Pero se dio cuenta de la desventaja y se resguardó en la panadería. El presunto criminal se fue tranquilamente del lugar.